pero que mi gente estamos aquí a todos los canales de chicharrones ahí estamos y charrones para todo el mundo el que quiera que haga el de ellos en su casa porque aquí no no le vamos a dar a nadie vamos a tirar el local de la pared y tampoco ahí está chicharrones para todo el mundo vamos a esa vuelta vamos a esa vuelta con su pila el que quiera para llevar de libre eso cabe